El consejero jurídico del gobierno de la ciudad, Manuel Granados, teje fino en la asamblea constituyente, llega al salón de sesiones del órgano legislativo y saluda, conversa rápido con algunos diputados pero dialoga más tiempo con otros, hace tiros de precisión. A los legisladores de los distintos grupos parlamentarios parece no importarles demasiado que el funcionario cercano al jefe de gobierno venga a las sesiones, porque lo ha hecho diario durante esta última semana. Gracias.